¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo cojones han estado, chacho? Me han estado recomendando este tema, que esto dice que es un perreo duro, ¿eh? Ah, es que sale Randy, ¿no está loca o qué? Teo y Randy, Teo es un artista nuevo, Teo, y me lo han recomendado mucho este tema. Barb, Barbie, se llama la canción. Ah, Barb, Barbie. Ella es una Barbie, pero no de Mattel, se cansó de vivir en un mundo de papel, salió pa' la calle sola, y ya no quiere volver, ya nadie la controla, mando pa' el carácter. ¿Qué, qué, qué leís al... Ella es una Barbie, pero no de Mattel, se cansó de vivir en un mundo de papel, salió pa' la calle sola. ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, loco! Chacho, esto es un temazo, esto es un temazo, qué duro. Le gustan los feos, modelito, la tengo de trofeo, págale el tempo, que quiero marronero. Ella es una Barbie, pero no de Mattel, se cansó de vivir en un mundo de papel, salió pa' la calle sola, y ya no quiere volver, ya nadie la controla, mando pa' el carácter. Ella es una Barbie, pero no de Mattel, se cansó de vivir en un mundo de papel, salió pa' la calle sola, y ya no quiere volver, ya nadie la controla, mando pa' el carácter. A ella le gusta, como canto yo, como canto yo, por eso me busca, porque ya lo dejo, porque ya lo dejo. Yo sé, que te he estado, que no te he pasado, que te he estado, y te he estado, y yo también te he estado, y yo también te he estado. ¡Wow! 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 ¡Logo, el Teo rompió ahí! ¡El Teo rompió el chanteo ahí! Que duro este cambio ¡Uhh! 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 No, esto es un palo Esto es un palo, ¿eh? ¡Uff! ¡Uff! ¡Loco! Dirigido por Garabato Si es el director que yo pienso quien es, es un duro el Garabato Si es la persona que yo pienso quien es es un duro, es un duro Pero, chacho, loco, que duro No, esto es un ¿Está un palo? ¿Eh? ¡Uff! ¡Loco! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Señores, les recomiendo el tema Vayan ahí a escuchar el tema Vayan a darle amor ahí Estos son palos que hay que apoyar Vayan a disfrutar el tema, que es un temazo ahí Lo voy a poner en la playlist también Ahí, vayan a darle amor Ahí si les gustó el tema, ¿ok?